y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM. Bienvenidos en este momento al programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con usted durante esta hora, este servidor Luis Martínez, mi esposa Andreina Camargo y en la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy la señora Zaita Cárdenas. Que sean todos ustedes bienvenidos nuevamente al programa Tú y Yo, Conociendo a Dios y por supuesto a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. 101.7 95.7 FM y a través de www.radionatividad.com Dándole primeramente gracias al Dios de Israel por permitirnos estar aquí un lunes más. De verdad que agradecerle al Señor cada día por las cosas que nos da, por las maravillas que nos permite poder vivir todavía y poder compartir con ustedes. Pues queremos compartir con ustedes también una noticia pues no muy muy grata para nuestra diócesis de San Cristóbal. Hace unos minutos pues escribió el obispo Mario del Valle Moronta en el Twitter de la diócesis de San Cristóbal. Lamento participarles que acaba de fallecer el sacerdote Aldemar Quintero de nuestra diócesis de San Cristóbal por COVID. Pido oraciones por su eterno descanso. Monseñor Mario Moronta, eso fue a las 3 y 12 minutos de la tarde del día de hoy que nuestro obispo comunicó a través del Twitter de la diócesis de San Cristóbal el fallecimiento del sacerdote Aldemar Quintero, el cual pues estaba en San Joaquín de Navay. Bueno, nos unimos a todas estas personas que peligreses de este sacerdote Aldemar Quintero y por supuesto a este duelo que también nos enluta en este instante a toda la diócesis de San Cristóbal, a nuestro obispo Mario del Valle Moronta, a nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala y por supuesto a todos aquellos que día a día pues también ven como parte de un familiar, como parte de un hijo, una mamá, un padre. De verdad que estamos en las manos del Señor. Hoy cada día pues tenemos que agradecerle al Señor si tenemos vida, si podemos respirar, si podemos abrir nuestros ojos. De verdad que más que eso no le podemos pedir al Señor. De verdad porque mucha gente está en este momento en circunstancias difíciles. Unos luchan en un centro hospitalario desde sus casas para poder respirar, para poder soportar lo que es esta pandemia que nos está azotando tanto al país, a Venezuela y al mundo entero. Hoy pues queríamos hacer un programa ameno, con muchas ganas, pero bueno, el Señor nos coloca a dar también estas noticias. Sabemos que algunos pues no sabían de esta noticia y bueno, y nosotros como emisora pues tenemos la ocasión de dar esta información. También a todas las diócesis de San Cristóbal, las personas que están en la grita, aquellas personas pues que siempre se enteran por las cosas a través de Radio Natividad y hoy no iba a ser la excepción. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Vamos con energía, vamos a ponerlo en manos del Señor todos nuestros días. Vamos a poner a nuestra familia, a nuestros hijos, vamos a cuidarnos, porque hoy más que nunca necesitamos que nuestros hijos, los adolescentes, se queden en casa porque sin querer pues se están llevando ese brote para allá, para su hogar y están perjudicando a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos que son mayores. Entonces, padres de familia, así como lo decía el día de ayer nuestro obispo Mario del Valle Moronta, vamos a ponerle un poco de ojo a estos jóvenes que están en la calle, que están allí pues disfrutando, pero sin saber que pueden ocasionar la muerte de algún familiar dentro de su hogar. Entonces, jóvenes también que nos están escuchando en este momento, tomemos conciencia, tomemos lo que se están jugando, están jugando un papel importante en este momento. Si te quedas en casa, si te quedas allí, pues vas a resguardar un poco la salud de tu familia, de tus padres, de tus abuelos, que ellos no salen. Sin embargo, pues usted entra al hogar y los toca, los abraza, los besa y sin querer pues están llevando ese virus para los hogares de nuestra San Cristóbal, por supuesto del Táchira y nos estamos enlutando. Hay muchas familias que hoy en día pues están de luto por esto, porque estamos pasando un pico muy alto también de esta pandemia y entonces queremos que ustedes jóvenes se queden allí en casa también, salgan lo necesario, lo justo, no estén en la calle, deambulando por ahí, buscando, pescando a ver el virus y de verdad que se lo digo con todo el corazón. Están jugando un papel muy importante ustedes. Si se quedan en casa van a ayudar bastante para quemarme un poco esta segunda oleada del virus. En breve regresamos aquí en Radio Natividad, en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. A esta hora, Tú y Yo, Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. 0414-700-1533. Disponible también para que nos escriban sus mensajes de texto en este momento y reporten sintonía de dónde se encuentran en este instante aquellas personas que están ahorita escuchando el programa. Bueno, queremos que nos envíen sus mensajes, que participen también en el programa de hoy. Hoy queremos hablar acerca de, queremos compartir con ustedes el proverbio capítulo 4. Sí, este pues tiene 27 versículos y quiero compartirlos con ustedes durante este programa porque nos invita a seguir el buen camino. Y ese buen camino, pues, nos lo da el Señor. Lo que pasa es que nosotros, como humanos, como hombres, mujeres, pues a veces desviamos el camino que tiene planificado el Señor en nuestra vida. Y así pasa en el matrimonio, ¿sí? Pues el Señor tiene alguien especial para nosotros, escogió alguien especial, un regalo especial para cada uno de nosotros. Sin embargo, pues nosotros queremos torcer ese camino que el Señor nos ha trazado. Y ese camino, pues, es de bendición, no de maldición. Es un camino que, aunque no es de rosas, tampoco es de solo espinas. Pero es con la ayuda del Señor, es con la ayuda del Rey, el Señor de señores. No significa que en ese camino no vayamos a pasar dificultades. Eso no significa que porque estamos con el Señor, todo va a ser felicidad. Sin embargo, vamos a tener la fuerza, el aliento y la oportunidad de avanzar cuando tenemos a Él, al Señor al lado. Y a veces, pues, queremos exigirle al Señor cosas que no nos corresponden. Exigirle al Señor como matrimonio sin dar nada a cambio. Queremos que el Señor nos cambie nuestra vida matrimonial, nuestra vida conyugal. Sin embargo, yo no quiero dar un paso. Yo no quiero dar un punto para poder lograr ese cambio. Entonces, por eso es que quiero compartir con ustedes el día de hoy, el Proverbios capítulo 4. Dice, exhortación a seguir el buen camino. Ese buen camino, que como lo dije anteriormente, el Señor ya nos lo trazó. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya tenía algo preparado para nosotros. Hijos, atiendan a los consejos de su padre. Pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo. Mi madre me amaba con ternura. Y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras. Haz lo que te ordeno y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio. No eches mis palabras al olvido. Ama a la sabiduría. No la abandones y ella te hará su protección. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Amala y te enaltecerá. Abrázala y te honrará. Te obsequiará con la más bella quernalda y te coronará con ella. Atiende a mis palabras, hijo mío. Haz las tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría. Te haré andar por el buen camino. En el que no habrán estorbos a tu paso. En el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctica. Pues es vida para ti. No vayas tras los pasos de los malvados. No sigas su mala conducta. Evita el pasar por su camino. Apártate de ellos y sigue adelante. Pues no están en paz si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Su comida y su bebida son la maldad y la violencia. Esto está el capítulo, hasta el versículo 17. Del 1 al 17. Lo vamos a compartir en este momento, en este segmento. Del 1 al 17. Y en el próximo pues compartimos los siguientes versículos. Y dice, atiende mis palabras, hijo mío. Hazlas tuyas. Y aumentará los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría. Te haré andar por el buen camino. Por el buen camino. ¿Quién no quiere estar en el buen camino? Pero no queremos pagar el precio. ¿Y el precio cuál es? La obediencia. La obediencia que tenemos que tenerle al Señor. A lo estipulado. Ya el Señor tiene reglas, tiene normas. Para nosotros también. Y tiene cosas que nosotros tenemos que cumplir. Los 10 mandamientos. Allí empieza todo. Amar al prójimo. Aquel que está en la calle en este momento. Si le podemos dar un plato de comida. No pierdas la oportunidad. Es el Señor mismo que está allí. Si te toca la puerta y tienes un bocado, dale. Porque cuando venga el Señor a juzgarnos, nos va a decir. Estuve preso y no me fuiste a visitar. Estuve de forastero y no me diste hospedaje. Tenía hambre y no me diste de comer. Y entonces seremos como los hipócritas. Te diremos, Señor, ¿cuándo te vimos así? Entonces, el Señor nos va a contestar. Cuando lo hicieron con uno de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces, hoy está para nosotros, a pesar de lo que estamos viviendo con la pandemia, pues estamos viviendo momentos también para tener bendiciones en nuestra vida familiar, nuestra vida conyugal. Por supuesto, nuestra vida personal. Cada día, pues, son más las personas que llegan a nuestro hogar y nos tocan las puertas por un bocado de comida, por una ropa, por unos zapatos. Si está a nuestro alcance, no pierdas la oportunidad de bendición que el Señor tiene preparado para ti al momento en que recibimos a esa persona. A veces dice la gente, uy, pero es que son muy fastidiosos. Pero el Señor tiene bendiciones para ti. Entonces, recibalo. Dale marepa, dale lo que tú tengas ahí en tu casa. Y así, pues, vamos a hacer un mundo mejor. Nuestra vida matrimonial, pues, a veces sufre, llora, pero también se alegra, también tiene alegrías. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos de acuerdo, para cuando estamos en un mismo consenso de lo que el Señor quiere con nosotros, van a venir bendiciones. Y van a venir muchas cosas buenas. Yo se lo digo de verdad. Para nosotros ha sido muy gratificante poder compartir en pareja, poder compartir en familia. Porque esto, pues, nos llena y nos da esa energía, ¿sí? Aunque el mundo diga, todo está mal, todas las cosas están, todas las cosas que están pasando, pues, algunos pensarán que se acaba el mundo. No. Se acaba el mundo para el que lo quiere. Pero si usted lucha por algo que el Señor quiere, téngalo por seguro que va a tener muchas cosas importantes en tu vida. Entonces, queremos compartir con ustedes, mi esposa y yo, este capítulo, este versículo, este capítulo de Proverbios 4, donde dice, mire, tan importante, dijo, Atiendan los consejos de su padre, pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, o sea, el Señor nos ha dado una buena instrucción. Así que no descuiden mis enseñanzas, dice el Señor. Pues yo también he sido hijo y mi madre me amaba con ternura. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo, Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 23 minutos de la tarde de este día, lunes 28 de junio del año 2021. Bueno, 28 de junio. De verdad que seguimos aquí en Radio Natividad, dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por todo lo que nos da, por esas maravillas que nos permite, por la lluvia, por el sol, por las estrellas que podemos ver todas las noches. Y porque, bueno, tenemos una familia, porque tenemos un lugar donde llegar a descansar. Por todas las personas que de una u otra forma, pues, nos ayudan, nos alientan también para continuar con este medio de evangelización, con este programa de evangelización. Y, bueno, se motiva a uno, se alegra, se regocija también. Y es el Señor, pues, que nos da esa fuerza, esa energía y esa paz para poder llevar a cabo todos los lunes este programa. Son cosas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Vamos viendo otras cosas y otros motivos de por qué celebrar, el por qué disfrutar también. Porque el disfrutar de cosas pequeñas, pues, también nos llenan de alegría, de regocijo. Y entonces, yo le decía a alguien, ya no estamos para discutir tanto como pareja, como esposos. Puede ser el último día, puede ser el último momento. Y entonces, pues, vamos a disfrutar en familia, vamos a disfrutar con la esposa, con los hijos. Porque, como decía un sacerdote, en estos días, pues, hoy puede ser el último día. Y entonces, y no es que nos vamos a chicopalar, no nos vamos a, no, no es para amedrentar a nadie, sino también para que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo. Probablemente antes no veíamos tan cerca nuestra partida. Pero hoy el Señor nos da esta oportunidad para que nosotros podamos también, este, comprender lo que estamos viviendo, la vida que tenemos en nuestro hogar. Si hoy tenemos fallas, pues, vamos a corregirlas, vamos a trabajar con nuestra pareja para poder solventar, para poder dejar las discusiones que a veces, pues, no, no traen nada bueno. Bueno, esas discusiones, pues, no, no nos traen algo, un beneficio para nuestra familia. Y dejemos, ustedes, hombres también, caballeros, esposos, vamos a, también, a poner una parte de nosotros. Vamos a ayudar en nuestro hogar, vamos a ayudar con nuestros hijos, vamos a ayudar a nuestras esposas en la casa. No se conformen solamente con que, no, yo llevo el dinero, yo, yo, yo soy el que, el que doy, el que proveo. Pero, eso está bien, lo felicito y esa es nuestra función. Pero vamos a ir más allá, ayudar, a colaborar, porque eso también llena a la otra persona, llena a la pareja, llena a la esposa. Y, por supuesto, acuérdense que ahí están nuestros hijos, observándonos, viéndonos, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Y, todo lo que nosotros podamos reflejar en el hogar, pues, ellos se lo van a llevar para, en su vida, de adulto. Y, pues, que no sean golpes los que se vean en la casa, no sean gritos, que no sean, este, golpes en la cabeza a los muchachos, que sean golpes a las esposas. Porque, si no, entonces, pues, ya no son una generación las que se está destruyendo, sino son dos generaciones las que se están golpeando. Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes, hombres que en este momento no me escuchan, mujeres que están allí en sintonía de Radio Natividad. ¿Verdad? Pues, vamos a dar el paso. El más importante, pues, es el perdón, el confiar en Dios primeramente, tener esa esperanza, buscar al Señor. Porque el Señor es el que nos puede dar, ¿sí? Humanamente, pues, no podemos aguantar un matrimonio, no podemos estar juntos, porque somos humanos, tenemos esa vida de humanos. Y, entonces, si es a través del Señor el que está allí, en medio de nosotros, pues, vamos a avanzar, vamos a lograr cosas importantes. Cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra familia. Somos escogidos por el Señor para dar fruto y fruto en abundancia. Esa abundancia que sea en nuestro hogar, que sea en nuestra comunidad, en nuestro país Venezuela, que tanto lo necesita el mundo entero. Que necesita familias que estén consolidadas, que estén arraigadas a las cosas del Señor, que estén buscando al Señor como eje principal. Es allí donde nosotros podemos ver el cambio de una familia que tiene problemas, que tiene dificultades, pero que tiene al Señor dentro de su vida. Y que seamos así como el día de ayer en el Evangelio, Jairo busca al Señor. No espera que el Señor lo busque a él, no. Vamos a ser como Jairo, ¿sí? Y como esa mujer que tenía la hemorragia desde hace 12 años. Puede ser que nosotros, hoy en nuestra familia, en nuestro matrimonio, podamos tener un problema de esos. De hace 12 años, de hace 5 años, de hace 20 años. Y no hemos sido capaces de salir a buscar al Señor. Seamos como esa mujer. Seamos como Jairo, que salió a buscar al Señor. A interceptar al Señor para que el Señor le diera la libertad. Le diera la paz, le diera la tranquilidad. Le diera ese consuelo y decirle, cuente conmigo, aquí estoy yo. Entonces, no esperemos que el Señor entre a nuestra casa. No, vamos al encuentro, vamos a buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? Vamos a leer la palabra. Vamos a hacer un santo rosario en la casa. Pero si seguimos viendo puras novelas, las películas, no nos dejan nada. No nos dejan nada bueno para nuestro beneficio. Entonces, vamos a ser como Jairo. Vamos a ser como esa mujer. A buscar, vamos a interceptar al Señor. Vamos a, con esa alegría, con esa esperanza que es a través de Él que podemos alcanzar un matrimonio feliz. Es un matrimonio donde podamos disfrutar de nuestros hijos. Podamos disfrutar de ese esposo que el Señor nos colocó. De esa persona que el Señor nos dio en nuestra vida. ¿Y si hay matrimonios que son felices hoy? Bueno, probablemente algunos dirán, no, pero es que eso no existe. Si existe matrimonios que están felices hoy. Que han pasado después de una turbulencia, después de una noche oscura. Pasaron y hoy están felices. Hoy están compartiendo con sus hijos, con sus nietos. Y entonces, si hay una oportunidad. Si hay una ocasión. Pero, ¿cuál fue la decisión? Buscar al Señor. Buscarlo a través de la palabra. Buscarlo a través del rosario. Y a través de buscar familias o parejas que también la pudieran ayudar. Para salir del problema. No para echarle más leña al fuego. No. Familias que ayudaron y colaboraron. Sacerdotes que ayudaron y colaboraron para que esas familias hoy en día estén consolidadas. Vamos a un corte musical. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. La emisora católica del Táchira en el programa Tú y yo. Conociendo a Dios. Ya regresamos. En 101.7 FM. Tú y yo. Conociendo a Dios. Tú y yo. Conociendo a Dios. Bueno. Este es el programa de las parejas. Y queremos que ustedes también participen a través del 04-14-700-1533. También a través de más 58-414-700-1533. Hoy estamos compartiendo con ustedes también este capítulo 4 de Proverbios. Sí. En el segmento anterior. Estuvimos hasta el versículo 17. En este momento, en este segmento quiero compartir. Del 18 al 27. Dice. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Atiende a mis palabras, hijo mío. Préstales atención. Jamás las pierdas de vista. Grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud. A todo el que las haya. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Porque ella es fuente de vida. Evita el decir cosas falsas. Apártate de la mentira. Mira siempre adelante. Mira siempre de frente. Fíjate bien en donde pones los pies. Y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos. Esto es Proverbios capítulo 4 del 1 al 27. Y me llama la atención cuando dice. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos. Esos malos pasos que podamos estar dando en nuestro matrimonio. Haciendo cosas que no son las correctas. Nos estamos desviando a un plan perfecto del Señor. A ese plan que el Señor nos ha colocado para poder ser felices. Mira siempre adelante. Mira siempre de frente. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Y a veces lo que más le metemos cosas es a nuestra mente. Pero cosas malas. A veces maldades también. Que no es lo que nosotros nos va a permitir surgir en nuestra vida matrimonial. En nuestra vida personal también. Porque sé que hay muchas personas que escuchan este programa que no están casadas. No tienen un matrimonio. Pero viven solas también. Y también tienen la oportunidad de ser felices desde su soltería. Y esta mañana de verdad que estaban en el centro. Tuve la oportunidad de ir bajando y escuché que estaba la radio encendida. Estaba la Eucaristía a las 7 de la mañana. De verdad que uno siente un gozo y una alegría. De que en lugares que a veces uno menos piensa. Se está escuchando la emisora. Está llegando el mensaje. Está llegando ese contenido de las cosas del Señor. Y son tan importantes que alguien se evangeliza. Si usted en este momento nos escucha. Y tiene la oportunidad de colocarle volumen a su radio. Cuando está el Santo Rosario. Cuando está la Santa Eucaristía. Usted no sabe cuántas personas pueden pasar por allí. Mientras que está la Eucaristía. Se pueden evangelizar. Yo me paré. Me paré y escuché. Un momento. Sin embargo yo venía escuchándolo en el carro. Venía escuchando la Eucaristía. Y yo le bajé el volumen. Y yo dije mira. La gente está ayudando para que esta evangelización. No sea solamente para ellos. Sino para todos sus vecinos. Para sus amigos. Entonces usted también lo puede hacer. La Santa Eucaristía. Que es a las 7 y 30 de la noche. Aquí en nuestra emisora. Ahora que por un tiempo van a cerrar nuevamente los templos. No la iglesia. Recuerda que la iglesia continúa. La iglesia continúa. Y continúa. ¿Por qué? Porque los sacerdotes siguen trabajando a través de las redes sociales. Escribiendo. Pasando información. Haciendo la Eucaristía. Y la transmiten a través también de las redes sociales. Lo que se cierra es el templo. O sea. Vamos a aclarar los términos. Porque algunas personas dicen. No. Que van a cerrar otra vez las iglesias. No. Es los templos. O sea. La parte física es lo que se va a cerrar. Los sacerdotes. Los párrocos. Siguen trabajando. Nuestro obispo Mario del Valle Moronta. Nuestro obispo auxiliar. Siguen trabajando. La iglesia sigue en la calle. Sigue pasando información. Sigue llenándonos. Nutriéndonos de información. Para que podamos nosotros. Seguir avanzando. Entonces. Vamos a ir. Escuchando. Todas las cosas positivas. Que el Señor también tiene. Con esta pandemia. Que no se opaque. Lo que el Señor quiere hacer también con nosotros. En nuestra vida. Puede ser que. Para muchos. Esta circunstancia. Ha sido una oportunidad. Para poder cambiar. Para poder cambiar con su esposa. Para poder cambiar con sus hijos. Para poder compartir con su mamá. Con sus hermanos. ¿Sí? Porque antes ni lo llamaba. Antes ni le escribía un mensaje. Hoy probablemente. Lo haga. Entonces. Ese cambio. Esa pandemia. Pues sirvió para esa persona. Dar un paso importante. Y aquí me encanta esta parte. Cuando dice. Cuida tu mente. Más que nada en el mundo. Porque ella es fuente de vida. La fuente de vida. Es nuestra mente. ¿Sí? Vamos a cuidarla. Vamos a perseverarla. ¿Por qué? Porque el enemigo. Pues nos ataca por todos lados. Ataca. A las familias. Ataca al matrimonio. Ataca a nuestra vida. Quiere que nosotros. Nos desesperemos. Que seamos. Un punto. Para que nosotros. Seamos. Otras personas. No de. De las cosas buenas. Sino de las cosas malas. Vamos a escuchar una melodía. Y en breve regresamos por aquí. Por Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. En el programa. Tú y yo. Conociendo a Dios. Continuamos aquí. En Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. En el programa. Tú y yo. Conociendo a Dios. Por aquí vamos a dar lectura. A algunos mensajes. Que nos están llegando. A través del. 0414 700 15 33. Dice. La sangre de Cristo. Tiene poder. Lamento. Por los que quedamos. En la tierra. Que se nos vayan sacerdotes. Que alivian. Nuestra vida. Y nuestra alma. Bueno. Gracias a la persona. Que nos escribe. También por aquí. Dice. Dios les bendiga. Gracias por este programa. Que el Señor. Les siga bendiciendo. Derramando bendiciones. En su hogar. Bueno. Gracias. Bendiciones también. Para ustedes. Que nos están. Están en sintonía. De Radio Natividad. Por aquí nos llega. Otro mensaje. Dice. Lamentable. Lo que le sucedió. Al padre. Bueno. Sí. Al padre. Aldemar Quintero. El cual era el párroco. De San Joaquín de Navay. Pues falleció. Hace rato. También motivo del COVID-19. Para las personas. Que no. Nos sintonizaron. Luego de. Dar la información. Pues bueno. El Señor. Lo reciba. Con sus brazos abiertos. A este sacerdote. Que con su carisma. Con su alegría. Pues también nos. Nos llenó a muchos. Nos dio esa oportunidad. También. De ver el rostro de Jesús. A través de él. Y de que el Señor. También es alegre. Y feliz. Por aquí. Nos llega otro mensaje. Dice. Que el Señor le bendiga. Gracias. Por ese programa. Gracias a usted. Por estar allí. Más bien. Gracias a usted. Por siempre. Estar allí. En sintonía. Por aquí. Dice. Otro mensaje. A qué hora es la Santa Eucaristía. A las 7 y 30 minutos. De la noche. Si Dios nos lo permite. Estaremos aquí. En Radio Natividad. Desde nuestra casa de oración. Con el sacerdote. El padre. Juan Pacheco. Por aquí. Nos llega otro mensaje. Dice. Gracias. Gracias. Mil gracias. Por todo lo que hace Radio Natividad. A través de este medio. Bueno. Gracias también. Y sigan ustedes también. Orando. Para que este medio de evangelización. Pues siga. Creciendo. Para la gloria del Dios de Israel. Y la gloria del Dios. Que todo lo puede. Gracias a las personas que nos escriben. Eso pues llena y nos motiva. Continuar. En este. En esta evangelización. Que el Señor nos ha encomendado. Y el cual pues también. Que lo hacemos con mucho amor. Con mucho cariño. Para ustedes. Porque. El Señor pues. Nos da muchas bendiciones. También en nuestro hogar. Y. Y cómo no pagarle al Señor. Cómo no. Agradecerle al Señor. Por todo lo que nos da. Hoy hemos estado hablando acerca de. El capítulo 4 de Proverbios. Y lo hemos venido desarrollando. Desde el 1 hasta el 27. Y quiero que ustedes lo hagan allí en su casa también. Con más tranquilidad. Este. Tómense el tiempo. Tómense el momento. Para poder compartirlo en familia. Para poderlo compartir también. Con esas personas que están dentro de su hogar. Y si. No lo desean. Hágalo usted. Desde su casa. Cierre la puerta. Y haga ese. Capítulo 4 de Proverbios. Que tiene muchas cosas buenas. Para. Alimentarnos. Para. Para poder digerirlo. ¿Sí? Porque mire lo que dice. Y me. Y quiero cerrar con esto. Dice. Atiende a mis palabras. Hijo mío. Préstale atención. Jamás las pierda de vistas. Grábatelas en la mente. Ellas dan vida. Y salud. A todo el que las haya. Jamás las pierda de vistas. Grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud. A todo el que las haya. Cuida tu mente. Y lo decíamos en el segmento anterior. Cuida tu mente. ¿Sí? Porque ella es la fuente de vida. Nuestra mente es la fuente de vida. Y es la que nos da. Esas cosas. De cómo tomar. Una situación. En un momento. Entonces. Capítulo 4 de Proverbios. Del 1 al 27. Son 27 versículos. Para que se deleite. Para que lo pueda disfrutar en casa. Recordándoles que. Esto pues. Nos va a llenar. Esta. Este libro de Proverbios. Durante todo el mes. Lo pueden ir leyendo. Uno por uno. ¿Sí? Hoy por lo menos. Era el día 28 de junio. Bueno. Podemos leer el Proverbio del 28. Y así pues. Durante todo el mes. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Y nos estamos alimentando. No dejes que las cosas del mundo. Pues atormenten esa mente. Nos atormenten nuestra vida. Vamos más bien a buscar de las cosas de Dios. De las cosas buenas. De las cosas que nos dejan un beneficio. Y nos dejan un provecho. La familia debe continuar. Y nosotros pues somos responsables de que ellos. De que sea así. De que su familia sea. Un ejemplo para las demás comunidades. Para la comunidad. Que la familia sea un ejemplo. Para muchas personas que están a nuestro alrededor. Pero empieza por la tuya. Empieza por tu casa. Empieza por tu familia. Consolídala. En el nombre de Dios primeramente. Consolídala ante el Señor. ¿Sí? No humanamente. Porque se puede perder. Pero si tú te las colocas al Señor. El Señor te va a dar esa fuerza. Téngalo por seguro. Que el Señor no te abandonará. El Dios que cuida el cielo y la tierra. Se ocupa de mí. Y todos los días dígalo. En cada momento que lo pueda decir. Dígalo. El Dios que cuida el cielo y la tierra. Se ocupa de mí. El Dios que creó el cielo y la tierra. Se ocupa de mí. El Dios que creó el cielo y la tierra. Se ocupa de mí. Que Dios me les bendiga. Nos vemos. Y nos escuchamos en un próximo programa. De tú y yo conociendo a Dios. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica. En la tarde de hoy. Estuvo la señora Zayda Cárdenas. Detrás de los microcos. Este sirvió Luis Martínez. Hoy. Desde la casa. Mi esposa. Pues también está allí. Escuchándonos. Y bueno. Dándonos aliento. Y dándonos la fuerza. Que Dios me les bendiga. Recordándoles. Que a las seis de la tarde. Estaremos en el Santo Rosario. A las siete y treinta. En punto. Estaremos en la Santa Eucaristía. Desde la casa de oración Virgen María de Jerusalén. Que Dios me les bendiga. Y será una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó. Tú y yo conociendo a Dios. Con Andreina Camargo. Y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!